La tarde de este martes 16 de abril, la dirigencia del Partido Verde de México presentó ante el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila la renuncia de su candidata a la Alcaldía de Saltillo. Sin embargo, para poder darla de baja, ella tiene que rectificar dicha renuncia ante el Instituto. Esas posibilidades de sustitución de candidaturas están previstas en la ley. Sí es un tema que el partido político, coalición, pues tendrían derecho en su caso. Al tratarse del Partido Verde necesitamos al ser sobre todo una candidata mujer que la candidata ratifique la renuncia que en su caso se presentó ya, tengo entendido, en el Comité Municipal. En la mañana todavía no teníamos conocimiento formal, ya está presentada, pero al tratarse de una candidata mujer necesitamos que ella de manera personal ratifique dicha renuncia. En el caso, bueno, pues estaremos esperando a que si es así, pues sea ratificada y en tanto no se acredite esta situación, bueno, pues ella seguirá siendo la candidata. A estas alturas ya no hay cambio de boletas de nombre en las boletas electorales y aparecerá la persona que se registró en su momento y con los cuales se iniciaron los procesos de producción de boletas. El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila informó que en el caso de que Elisa Catalina Villalobos presente su renuncia y se realice la sustitución de candidata, de todos modos su foto y nombre aparecerá en las boletas electorales, pues el JEC ya mandó imprimirlas y las de Saltillo ya se encuentran listas. Con imágenes e información para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera.